En este momento a Carlos Peñalosa, él es general retirado del ejército de Venezuela y nos acompaña desde Miami, en la Florida de los Estados Unidos. General, gracias por estar con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Gracias por la invitación. Saludos a todos. General, una cuenta en Twitter bastante controversial, bastante comentada en este momento en las redes sociales. Es, y es ante las denuncias que usted viene haciendo desde los Estados Unidos de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. En conocimiento de eso le pregunto, ¿qué está ocurriendo en el día de hoy dentro de la Fuerza Armada? ¿Y qué ocurrió, por ejemplo, en el día de ayer durante la manifestación en el Paseo de los Próceres? Bueno, el gobierno ha tratado de hacer que las Fuerzas Armadas participen con ellos para favorecerlos, para lucir ante el mundo que tiene apoyo militar. Realmente los militares que fueron obligados por orden superior de la ministra de Defensa ayer a asistir a la marcha, fueron contra su voluntad y fueron muy pocos. Realmente en la Fuerza Armada no hay apoyo para este gobierno. Lo que hay es gente disciplinada y obediente que ha sido enseñada a cumplir órdenes. ¿Qué tipo de órdenes están cumpliendo en este momento y dónde pesa la orden y dónde queda entonces la ética, la moral de cualquier funcionario venezolano que porte un uniforme y que se debe supuestamente al pueblo venezolano y no literalmente a un gobierno? Según la Constitución Nacional, los militares no podemos participar en actividades políticas. Por lo tanto, esa orden de la ministra de la defensa que la dio por instrucciones del señor Maduro, quien a su vez la recibió directamente de Raúl Castro, no son válidas, no son legales. Y por lo tanto, lo que están obligando a los militares es a cometer delitos contra su voluntad. General, el presidente Nicolás Maduro días atrás aseguraba que a usted lo van a llamar, y esto lo digo entre comillas, el enmascarado espacial de Miami que se encarga de orquestar la violencia desde los Estados Unidos, lo tilda de cobarde y que supuestamente el ejército venezolano sabe de verdad quién es usted. ¿Ya le respondió a Nicolás Maduro ante un medio de comunicación esto? Mire, yo no respondo a estupideces. Este señor ya ha salido con eso por lo menos 10 veces en cadena nacional en televisión. Se pone histérico, se pone frenético, y yo no respondo a estupideces. General, pero esta matriz de opinión obviamente también cala en algún sector del venezolano que asegura que desde los Estados Unidos es fácil criticar, es fácil ordenar a la gente que salga a la calle, es fácil hacer cuestionamientos y denuncias contra el ejército venezolano y no dar la cara. ¿Qué decirle entonces a ese venezolano que tal vez cuestiona no solamente la oposición del general Peñalosa, sino de otra cantidad de venezolanos que se encuentran en Estados Unidos, de una u otra forma, haciendo también oposición a Nicolás Maduro? Cada quien lucha como puede, con las armas que tiene y desde donde está. Es muy sencillo decirle a uno que vaya a Venezuela para irle a hacer compañía a Simón Obis y a Leopoldo López. Eso no tiene sentido y eso es una gran cobardía. ¿Y usted qué epíteto, qué calificación, qué descripción le puede dar a lo que hizo precisamente Leopoldo López, donde lo tildan de valiente y no de cobarde por haberse ido al exterior, por ejemplo? No entiendo. Leopoldo López, no sé quién lo tilda de cobarde. Leopoldo López estaba en Venezuela, ese era su puesto de combate y se entregó. Esa fue su decisión. Yo no me hubiera entregado, pero respeto su decisión. ¿Por qué no se hubiese entregado, general? No, porque uno no se entrega a unos bandidos que le están tratando de robar el país. Están tratando de quitarnos la patria a unos traidores. ¿Es decir que Leopoldo López cometió un error? Bueno, él tuvo sus razones y yo las respeto. Cada quien tiene sus razones de hacer lo que hace. Y lo que hace, por ejemplo, Enrique Capriles, general, ¿cómo ve esa oposición de Enrique Capriles hacia Nicolás Maduro? Esa es otra posición que realmente yo creo que Capriles leyó mal el sentir nacional, por lo menos el sentir de la oposición y de la resistencia, y tomó una posición que siempre la ha tenido, no es nueva. La posición de Capriles siempre ha sido la que ustedes le conocen. ¿Cuál es, según usted? ¿Cómo? ¿Cuál es, según usted? Porque mi caso aquí es preguntar en este momento, hablo como periodista, trabajo como periodista, no estoy opinando como venezolano que lo pudiera hacer en las redes sociales. No, mire, es que la posición que todo el mundo la ve, él actúa tratando de hacer ver o creyendo tal vez que está enfrentando a un opositor democrático. Y no se da cuenta que está frente a una dictadura agresiva, criminal y violenta. Y ante una dictadura de ese tipo, ¿cuál es el tipo de lucha entonces que se debe hacer en Venezuela, general? Bueno, mira, la lucha es la que a uno le imponen. Yo creo que la lucha que están haciendo los venezolanos allá en las calles de todas las ciudades de Venezuela es la lucha para defenderse y para salvar su vida. El señor Maduro ha soltado sus perros de presa, esos mercenarios paramilitares armados por el gobierno, equipados por el gobierno y pagados por el gobierno. Eso es una violación del Estatuto de Roma y definitivamente hay más que suficientes pruebas para que tanto Maduro como altos jefes militares sean conducidos al Tribunal de la Haya cuando llegue el momento. General, usted escribió un libro llamado El Imperio de Fidel. Tiene uno nuevo que habla precisamente sobre Chávez, El Delfín de Fidel. Pero más allá de Chávez, si usted tuviera que escribir un libro en este momento sobre Nicolás Maduro, ¿cuál sería el título para Nicolás Maduro en su eventual libro y qué tendría allí adentro? Bueno, es el tercer libro que yo pensaba que iba a ser sobre Chávez político, que no lo he empezado a escribir, porque el Delfín de Fidel, que va a salir pronto, llega hasta el golpe del 4 de febrero de 1992. Y va a ser un libro muy polémico porque trae una serie de revelaciones realmente que van a causar sensación en Venezuela. Maduro hasta hace poco era un hombre de poca monta, pero ahora gracias al apoyo de los hermanos Castro pues se ha convertido en el mandamás de Venezuela. Y digo mandamás a propósito porque yo no lo considero presidente. Primero, él no fue escogido, no podía ser escogido para ese cargo porque violaron, para hacerlo violaron la Constitución. Segundo, él ha debido presentar, para ser candidato, presentar su partida de nacimiento, a lo cual se ha negado. El pueblo venezolano no ha visto, ni ha chequeado, ni revisado la partida de nacimiento de Maduro. Por eso yo lo llamo, en mis tweets, el indocumentado porque es lo que él es. Para finalizar, días atrás usted denunciaba, por ejemplo, la posición, la aparente posición de unos funcionarios militares en Valencia de negarse a remeter contra el pueblo, a recibir órdenes que significaran violación a los derechos humanos. El equipo de producción de la tarde tuvo la oportunidad de hablar con un familiar que logramos encontrar de estos militares y ellos negaron todo este tipo de acusaciones y además decían que sus familiares estaban trabajando, que estaban en libertad, que no estaban siendo perseguidos y que mucho menos habían sido detenidos por no cumplir órdenes militares. También ha dado acusaciones o denuncias sobre la presunta injerencia de funcionarios cubanos en el ejército o en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana venezolana. Pero si yo le pidiera, en el primer caso, ¿de dónde venía la fuente y qué pasó? Porque la familia dice que todo esto es mentira. Y en segundo lugar, sobre la injerencia de cubanos en Venezuela, en la Fuerza Armada Nacional, dígame, por razones de tiempo, solamente tres de esas pruebas que usted puede manejar que tanto ha mostrado ante los medios y ante las redes sociales. Yo las mostraré cuando usted me muestre a la fuente que le dio la información con las pruebas que ellos dicen tener. Entonces yo les mostraré las mías. General, pero usted... Lo que hay igual no es trampa, amigo. Claro, general, pero es que usted ha dicho que hay funcionarios militares en el ejército. Hay funcionarios militares que fueron detenidos y siguen detenidos. ¿Y los funcionarios cubanos en el ejército venezolano, en la aviación, en la marina? Hay una gran cantidad de militares cubanos que actúan como comisarios políticos dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Y tres pruebas de ello? Claro que sí. Es que pululan. Usted lo que tiene que hacer es entrar a un batallón, a una división y lo va a conseguir. Entra a la comandancia del ejército y al Ministerio de la Defensa. Entra al Fuerte Tiuna. Vaya al centro de comando de los cubanos que por casualidad estaba en las antiguas instalaciones donde estaban los norteamericanos en Fuerte Tiuna. Ahí están. Y son varios cientos. Pero sin duda alguna, General, que nosotros como medio obviamente no lo podemos hacer. ¿Usted que tuvo fuente y que seguramente tiene fuente todavía dentro de la Fuerza Armada, tiene videos, grabaciones, documentos que revelen esto y que puedan ser presentados ante instancias internacionales? Pero tenemos que tener fuente, pero por supuesto, esa fuente, en el momento que revele esa fuente van a ser detenidas. Yo no soy traidor. ¿Y las denuncias de qué sirven entonces si no se pueden demostrar? ¿Se preguntarán algunos, General? Bueno, mire, por favor, muéstrame a sus denunciantes, tráigamelo en la cámara, que me presenten sus pruebas y yo hablaré. Yo diré entonces qué cosas conozco. General, nosotros llamamos a los familiares, hablamos con ellos por teléfono y eso fue lo que nos dijeron. Bueno, pero usted, yo lo creo. Yo lo creo. Simplemente le estoy pidiendo que los traigan. No quieren hablar ante los medios. Y yo, 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 yo hablo después que hable con ellos y le pregunte a ver a qué persona se refiere, si son los mismos a los cuales yo me refiero. Pero algunos dirán entonces que ellos no tienen intereses políticos más allá de tener el trabajo de sus familiares y usted puede tener un interés político y yo le pregunto a usted, ante las denuncias que ha hecho, ¿cuáles son las pruebas como periodista? Bueno, ya, ya le dije, seguimos girando alrededor de lo mismo y no vale la pena. Bueno, general, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. General Carlos Peñalosa, uno de los principales militares en retiro que hace oposición desde el exterior y que ha acusado en infinidad de oportunidades la existencia de presuntos funcionarios cubanos, militares, dentro de la inteligencia venezolana, dentro de la Fuerza Armada venezolana. Pero, bueno, se le pidieron las pruebas, no las dio lamentablemente. Cosas que pasan.